¿No muestran una de esas danzas que ustedes dan en sus pagos? ¿Vejita, me acompaña el bailecito? Bueno, viejo, lo acompaño. ¿Vermés? ¿Vermés entonces? ¡Primerita! A ver, que me mandaste a decir que te amara con firmeza Pero nadie está obligado a guardar correspondencia Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera, con la delantera Por ese costado, por el otro lado Con ese codito, ponele el codito, ponele el oído También los sentidos, como correjote Una mano al otro, que tiraste un paso Damele un abrazo, otro poquitito Mírale un besito, ay no, 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 no Que me da vergüenza, tápate la cara Que te doy licencia La primera se acabó A la segunda se acabó A la segunda se acabó A la segunda se acabó A ver Ante noche me he confesado con el cura de Santa Clara Y me ha dado de penitencia Que la firmeza bailara Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera y con la delantera Por ese costado, por el otro lado Con ese codito, ponele el codito, ponele el oído También los sentidos, como corresponde Una mano al otro, que tiraste un paso Damele un abrazo Otro poquitito Mírale un besito, ay no, 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 no Que me da vergüenza, tápate la cara Que te doy licencia La firmeza se acabó A la segunda se acabó A la segunda se acabó Gracias.